Ay, amor Y estoy preso de tu recuerdo en mi soledad Ay, amor Son tantos años y no hay remedio para mi mal Ay, amor Estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar Ay, amor No cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa Nube viajera Por una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte Lejos de mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que cielo cruza sin extrañarme nube perdida ¿Por qué no vienes a irte ¿Por qué no vienes a iluminarme luz de mi vida? Regresa Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? 就會 Detén tu vuelo y vuelve a casa I'm sure Nube viajera Para una sola de tus caricias Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte lejos de mí